Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza, me van a operar prontísimamente, que mira te conmueve. Sí, me gusta mucho el tema. En un revelador video en su canal de YouTube, Juan Soler y Paulina Mercado abrieron sus corazones para hablar por primera vez sobre la operación a la que se someterá la conductora debido a un problema de salud. Este importante paso en su relación, que comenzó hace un año, muestra lo sólida que está su relación. Durante la conmovedora conversación, Paulina agradeció públicamente a Juan por su apoyo incondicional, detallando cómo la ha acompañado en cada paso de su diagnóstico, desde estudios hasta resonancias magnéticas. La presentadora destacó la actitud protectora y solidaria de Juan, incluso recordando un día en el hospital cuando él renunció al desayuno para estar a su lado. Un día que fuimos al hospital súper temprano, te morías de hambre y no desayunaste, porque yo no podía desayunar. El tema surgió al hablar sobre las razones comunes de separación en las parejas, según un psiquiatra. Entre ellas, Paulina compartió abiertamente su situación médica, un pequeño tumor en la cabeza que requerirá cirugía. A pesar del miedo que esta operación genera, la pareja demuestra optimismo y fuerza ante la adversidad. En un momento especialmente emotivo, Paulina elogió la belleza interior de Juan y reconoció el papel fundamental que ha desempeñado en su vida durante este difícil proceso. Juan, con los ojos llenos de lágrimas, expresó su amor incondicional y la importancia de apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. Aunque la situación es delicada, la pareja lo toma con humor, recordando con risas la pregunta de Paulina sobre si la seguiría amando, incluso si perdiera su cabello debido a la enfermedad. Claro, no te preocupes, yo te compro una peluca. La respuesta de Juan, mezclada con ternura y romance, refleja la complicidad y el amor que comparten. En este momento delicado, Juan y Paulina enfrentan la adversidad con valentía y comparten su historia para inspirar a otros. Espérate al siguiente video, aquí te dejamos el triste final de Alexio la bruja. El cantante reveló lo difícil que fue enfrentar la enfermedad que le arrebató la vida en medio de la soledad, pues hasta quienes consideraba a su familia lo abandonaron. Aquí te brindamos todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!